Hola, buenos días. Este es el comandante Erick Echeverría con la policía de Elgin. Estamos empezando una serie nueva que le vamos a titular Elgin en Español. Este va a ser nuestro primer segmento de esta serie. Y para empezar, quiero presentarle a Karina Nava, que es la... no sé exactamente el título. Ella trabaja en la oficina del gerente de la ciudad y la oficina del alcalde de la ciudad de Elgin. Ella tiene una posición bien importante aquí en la ciudad. Es una de nuestras latinas en una posición bastante alta aquí en la ciudad. Y quiero presentarle a ustedes a Karina. Karina, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Como dijo el comandante, mi nombre es Karina y trabajo para la oficina del gerente de la ciudad. Trabajo en muchos proyectos diferentes, pero uno de mis favoritos es trabajar con la comunidad, especialmente con la comunidad hispana y hablar español y todo. Porque yo soy de Elgin. Comandante, yo sé que usted también es de Elgin. Aquí nací, aquí crecí, aquí fui a la escuela. Entonces, estoy muy orgullosa de poder estar representando a mi ciudad y trabajando aquí en mi propia comunidad. Sí, es un gran orgullo que usted esté aquí y sea parte de esto. ¿Cuántos años lleva con la ciudad? ¿Y cómo empezaste con la ciudad? Ya vamos, creo, en tres años. Empecé como una Management Fellow. O sea, es más o menos para agarrar experiencia en la oficina. Trabajé en el presupuesto, en la página web de la ciudad también, en renovar la página web. Trabajé con diferentes grupos en la comunidad también. Y luego ya, y poco a poco, agarrando experiencia, me dieron una promoción y pues aquí estamos. So, efectivamente, empezaste como una persona con un trabajo temporero. Entonces, hiciste tan buen trabajo que el gerente de la ciudad dijo, no podemos dejar que se vayan, la necesitamos aquí en nuestra oficina. ¿Sí? Sí. Gracias. Yo creo que sí. So, para los que no me conocen, pues yo llevo, yo voy para 22 años con la ciudad. So, yo creo que bastante gente, pues ya saben quién yo soy. Siempre digo, es un honor para trabajar para la ciudad. Igual que yo sé que Karina se siente igual porque hemos tenido bastantes conversaciones sobre eso. Bueno, pues pensé que hablaríamos un poco sobre lo que está pasando en nuestra comunidad, en toda la nación, sobre el coronavirus y cómo nos está afectando a la ciudad, pero también a la comunidad. O sea, vimos que los negocios, las escuelas se cerraron. Vimos que la gente, you know, perdió su trabajo, le redujeron las horas, la falta de productos en las tiendas desde cuando empezó todo esto, que fue como en marzo más o menos, que, you know, el papel del baño ya no había en las tiendas. Y ahora que hace falta las tortillas, el milagro, ¿verdad? Vimos eso. Me tuve que poner a hacer yo las tortillas el fin de semana pasado. Porque no encontré tortillas en la tienda. A nosotros nos hacen falta, los puertorriqueños, las chuletas, las habichuelas y el ajo. Ya, a nosotros las tortillas. Entonces estamos sufriendo un poquito por eso. Pero en serio, ya van, en Elgin ya van más de mil casos de personas diagnosticadas con el virus COVID-19. Y eso es muy importante saber que, you know, el número de casos aquí en nuestra comunidad va subiendo cada día. Es algo que va muy en serio y que, you know, cada quien tiene que hacer su parte para prevenir la propagación de este virus. Sí, no, estoy de acuerdo. Aquí, pues, obvio, en la policía, pues, seguimos respondiendo a las llamadas. También hay gente que están llamando porque ven a gente en las tiendas o en la calle sin máscara. Les recuerdo, estoy hablando de las máscaras como esta o las otras máscaras de cirugía como esta. Pero la gente siempre pregunta, ¿qué va a hacer la policía si ven a alguien sin una máscara afuera? Nosotros lo que queremos hacer es educar al público que, si no pueden mantener la distancia social de los seis pies, vas a entrar a un sitio público. Ahora las tiendas, hay muchas tiendas que no permiten a nadie entrar a la tienda sin tener una máscara. Eso es la decisión de esas tiendas. Son las pólizas de ellos. Nosotros no vamos a enforzar las pólizas de ellos. Si ellos le dicen a alguien, no pueden entrar, es como yo decirle a alguien que no puede entrar a mi casa. Son las leyes y las pólizas de ellos. Pero en la calle, por decirle al público, si la gente no está manteniendo la distancia social, nosotros vamos a educar a las personas. Si no tienen una máscara o necesitan, pues, también le damos educación sobre esto. Efectivamente, yo creo que este sábado hay una iglesia local que va a estar regalando máscara. Ahora mismo no tengo la dirección enfrente de mí. Ya, es la New Life Covenant que está sobre la Highland, casi por la Highland y la Randall. Sí, van a estar dando las máscaras cuatro por vehículo. Y se me hace que empiezan a las diez y media. Todo el drive-in. Se queda usted en su vehículo y va y le dan las máscaras y sigue. Si están necesitados de una máscara, por favor, vayan, es gratis. No necesitan una identificación ni enseñar ningún tipo de documentación. Entonces, sí, no le hace falta nada. Esa iglesia, pues, se ha unido a la ciudad en tratar de ayudar a la comunidad y estamos agradecidos por ello, hacer eso. Pero sí, vayan allí, busquen una máscara. Y si no pueden, pues, pueden hacer una en su casa, sin una máquina de coser, con tela. Pueden buscar en el internet, a ver en las redes sociales de qué manera se puede hacer una. Pero siempre les recomendamos que si pueden usar una de estas que se compran son más. Estos protegen más. Le han hecho los exámenes para saber cuánto protege. Pero mínimamente, si pueden ponerse algo, cubrirse la boca y la nariz. Y le digo de nuevo, vemos muchas personas que tienen su máscara y la tienen aquí. Así no, así tampoco. Aquí hay que ponérselas aquí. Hay que taparse la nariz y la boca, ponérselas bien. Si se va a usar, hay que ponérselas bien para que trabajen. Yo sé que los latinos, pues, es de costumbre. Una cosa bella que hacemos nosotros en nuestra comunidad latina es darse un abrazo, darse un beso de cachete. Es una cosa, pues, que tenemos nosotros como latinos. Es de nosotros eso. Es algo bonito, algo bello que hacemos nosotros. Pero hay que limitarse en estos momentos por causa del coronavirus. Hay que limitarse ese contacto con la familia por evitar. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mí. El día de las madres llegó. Mi mamá y mi papá viven aquí en la misma ciudad que yo. Mi familia, mi hermana, mis sobrinos, mis sobrinas. Y todos viven aquí, pero tengo que limitarme en exponerme a ellos porque puede ser que a mí, yo tengo, vamos a decir que yo me enferme. A todo el mundo le afecta diferente y a mí no me afecte de la manera que le vaya a afectar a otra persona. Yo no sé para qué yo esté cargando ese virus. Pero ahora yo voy y le doy un abrazo a mi mamá, que es más mayor que yo, obvio. Y ahora se enferma mi mamá por culpa de que yo no tomé la precaución de protegerme y protegerla a ellos. Entonces tenemos que empezarle a nuestra familia también. Le digo que el coronavirus está afectando a todo el mundo diferente. Algunas personas se enferman bien mínimo, otras gente se enferman graves y mueren. Y tenemos que pensar en eso con nuestra familia. Sí. Yo también este día de las madres, te digo, se me ha hecho a mí muy difícil no ir a visitar a mis papás porque yo iba a comer con ellos por lo menos, you know, el fin de semana. Y no puedo hacer eso. Y entonces es una cosa que extraño mucho. Y para el Día de las Madres fui, le dejé el regalo y las flores. Y le dije, te quiero mucho, mami, pero no te voy a poner en riesgo. Porque yo no sé si a lo mejor yo estoy contrayendo el virus y no tengo síntomas. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y especialmente usted, comandante Echeverría, porque usted es un oficial. Entonces tiene un trabajo esencial, como muchos en nuestra comunidad tienen trabajos esenciales donde tienen que ir a trabajar. Y no sabe uno. Entonces es mejor tomar esas precauciones. Sí, este, y de nuevo sabemos que, y entendemos, nosotros, yo uso este uniforme, pero yo tengo mi familia en mi casa, mi esposa es una maestra, este, tengo un hijo pequeño de ocho años que está en la casa todavía, y tengo, vosotros ya están en el colegio, una está en mi casa todavía, pero la otra ya terminó el colegio este año, gracias a Dios, y ahora que vaya a hacer su dinero ella, y vaya a tener su apartamento en su casita, si yo no me tengo que engargar y preocuparme tanto, pero me tengo que preocupar por los que están en mi casa. Y sé, y sabemos lo que está pasando la gente en la ciudad. Mi hijo está loco por salir a jugar con sus amigos, pero no se puede en este momento. Y sabemos, tengo que explicarle por qué, y que él entienda, él se tiene que proteger por causa de lo que está sucediendo. Esto es algo nuevo para toditos nosotros. Yo no he pasado por esto nunca en mi vida, este, y, pues, tenemos que protegernos. Este es el tiempo que la gente quiere hacer, fiesta de graduación. Hay quinceañeras, hay boras que se habían planeado, y muchos otros. Y los latinos, pues, siempre buscamos cualquier manera para tener una fiesta. Nos encanta la fiesta. ¿Ah? Nos encanta la fiesta. En cualquier situación, para hacer una fiesta la hacemos, entendemos. Yo lo entiendo, yo sé que Karina la entiende, pero este no es el momento, tenemos que mantener esa distancia, quedarnos en la casa cuando no haya motivo para salir, y contaminarse en otro lado, o contaminar a alguien. Por eso que decimos, y los latinos tenemos nuestras cosas donde, yo sé que en mi casa, mi esposa me da, tómate este té, o voy a la casa de mi mamá, ponte el vix por todo el cuello, el pecho, que esto te va a ayudar, o la abuela te da otra, otra medicina. Cada remedio, que come ajo, y todo, ya. No sé qué haya sucedido ahí, pero se enfrizó las pantallas, lo vamos a seguir. Pero estábamos hablando de los remedios caseros. En mi familia hay mil remedios caseros. Y tenemos que, es bueno que tengamos nuestras cosas para mantener la salud, para cuidarnos, hacer ejercicio, tomar nuestras vitaminas, etc. Pero también tenemos que hacerle caso a los doctores. Y lo que están recomendando los doctores, tenemos que quedarnos, mantener la distancia social. Si se siente enfermo y tiene síntomas que indiquen que puedas tener el COVID-19, pues mantener esos 14 días separados y prevenir y tener, y lo que están diciendo es, son 14 días, pero tener 62 horas que tú no tengas síntomas. Después de los 62 horas que no tengas síntomas y mantener esos 14 días para saber que no vas a contaminar a alguien. Y sí, da pena que no podamos estar todos juntos, hay que separarse un poco, pero creo que si estamos mirando y pensando qué es más importante, yo creo que nuestra salud y que estemos aquí para nuestra familia y que esto no sea una causa de una muerte, pues no cuidarnos. Sí, mira, si alguien siente que tiene síntomas, la primera cosa es llámenle a su doctor, a su doctora, y ahí ellos los pueden alentar para ver cuál es el siguiente paso. Porque muchas veces uno piensa, ah, es solo un dolor de cabeza, o perdí el, ya no puedo saborear algo, ya no puedo oler, ese también es otro síntoma. Y todo esto para decir, llámenle a su doctor solamente para que estén seguros. Ya en Elgin hay lugares donde se pueden tomar una prueba del COVID-19. También está el lugar que es gratis, está en Aurora. Pero aquí en Elgin tenemos al VNA, que está en la Vila, y en el Greater Elgin Family Care Center, que está en la Seneca. Y ahí llaman, es con cita solamente, pero pueden llamar y les hacen preguntas para ver si son un candidato para la prueba. Entonces, hay recursos para hacerse la prueba si usted piensa que tiene síntomas. Sí, sí, y de nuevo es mejor precaver después de lamentarse uno por hacer algo que podría nos prevenir. Eso es bien importante eso. Pero de nuevo, no es para asustar a nadie. Si tienen que salir y caminar por el vecindario, mantén la distancia social y hagan sus ejercicios, mantienen su salud, tomen su agua, tomen sus tejes, coman bien. Y, bueno, ahora, recuerden que hay que mantener un poquito la distancia y esperemos que esto sea algo temporero y podamos bajar la curva, como dice el gobierno, que bajar la curva de la gente contaminada y estar un poquito más nivel. Le puedo decir que aquí en Elgin, de nuevo, gracias a Dios, no hemos visto que los hospitales estén llenos. Se abrió un hospital en el Sherman Viejo, que mucha gente nacieron ahí, que son de Elgin. Yo nací en el hospital. Yo nací ahí también. Ok. Yo nací allí también. Y ese lo agelaron, el gobierno ageló el hospital para usarse en caso de emergencia que haya mucho. No se ha usado. Hicieron bastante dinero en agelar eso y no se ha usado. Yo sé que tú puedes hablar un poco de eso, pero los hospitales no están sobrecargados. Estamos haciendo las cosas bien, pero podemos hacer mejor. Y los latinos en Elgin somos la población más grande. Entonces, entre más hacemos nosotros, mejor va a ser. el hospital, el viejo Sherman, se hizo, le metió mucho dinero, pero fue por precaución, porque no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si los hospitales iban a estar a su máximo cupo y a lo mejor necesitamos otro lugar donde poner a la gente. Pero gracias a todos los que se están quedando en casa, los que están contribuyendo a parar la propagación del virus. Nada más tenemos un poquito más de mil casos en Elgin. Pero imagínate si no se hubieran quedado en casa. Imagínate si todos hubieran seguido su vida como antes. Entonces, estuviéramos en otra situación muy diferente. y se sabe esto está afectando la economía, nos afecta a todos. Hay mucha gente, como dijo Karina, más temprano que no están trabajando y se hace un poco difícil y entendemos. Hay muchas iglesias y otras ayudas aquí en la ciudad para buscar comida, para buscar las máscaras. Si necesitan cualquier cosa, ustedes pueden marcar el 311 para información y creo que Karina puede explicarle un poquito más de lo que es el 311 para los que no sepan. El departamento de 311 o en inglés decimos el 311 department, ellos son cualquier cosa que necesiten saber de la ciudad, cualquier servicio, que si no pasó la basura, que si el bote se quebró, necesito uno nuevo, cualquier cosa de esas puede marcar al 311 cualquier información que necesite de la ciudad con que sea con que no sea emergencia, si es emergencia tiene que llamar al 911 todavía, pero si no es emergencia y nada más necesita una información tiene una pregunta o una sugerencia puede marcar 311 en su teléfono y va directo al departamento y ahí tenemos a representantes bilingües que son fantásticos en lo que hacen entonces tenemos creo la mayoría del departamento es bilingüe y les encanta su trabajo y yo sé porque los he visto trabajar y les encanta ayudar a la comunidad entonces sí, cualquier pregunta que tengan por favor marquen al 311 y también otro recurso que tenemos acabamos de poner la página web del coronavirus en español y pueden localizarla en cityofelgium.org diagonal coronavirus y va a ser la primera página que está ahí dice coronavirus información y recursos en español y ahí pueden ver todo lo de la orden del estado de quedarse en casa sobre las mascarillas sobre los recursos en la comunidad sobre el número de casos las cifras donde poder ir a hacerse una prueba toda esa información está ahí en esa página gracias eso es buena información y de nuevo le digo al público que está escuchando nosotros trabajamos para ustedes estamos aquí para ustedes por favor si tienen preguntas ocupaciones cualquier cosa ustedes se pueden comunicar con Karina lo mismo que se pueden comunicar conmigo trabajamos todo para la misma ciudad uso un uniforme diferente que ella pero trabajamos todo para la misma para todos ustedes aquí estamos para eso y lo digo 311 gente bella que trabaja ahí que están ahí para ayudarle a ustedes para eso estamos aquí no nos preocupamos de donde tú naciste de donde vienes que estás haciendo estamos aquí para ayudarles a todos y es muy importante para nosotros darles información en su lenguaje que entiendan que si tienen preguntas por favor con toda confianza déjenla en los comentarios déjenos saber qué les gustaría escuchar qué quieren que cubramos en el próximo video y así podemos seguir esta conversación sí exacto por favor manden sus sugerencias déjanos saber qué quieren escuchar si quieren escuchar de otra persona hablando algún tema tienen alguna pregunta por favor mándenos las preguntas estamos aquí para contestarles esa pregunta y esperemos que podamos seguir haciendo esto seguir haciendo estos segmentos y que esto sea algo continuo para nuestra gente bella latina de Elgin para eso estamos aquí yo creo que ya estamos terminando yo creo que sí ya se nos alargó pero así pasa pero de nuevo le digo a la ciudad de Elgin estamos aquí para ustedes por favor alguna cosa que necesiten de nosotros déjenos saber mantén las sugerencias estamos aquí para contestarles sus preguntas de nuevo amamos a Elgin estamos aquí para ayudarle como digo yo a la bella gente latina de Elgin aquí estamos para ustedes Karina yo te dejo que tú termines y ya no tengo más nada que decir no pues lo mismo que dijiste tú muchísimas gracias por escucharnos hoy y cualquier sugerencia que tenga por favor avísenos aquí estamos para servirles y pues un honor poder estar aquí a servir a mi comunidad donde yo crecí donde yo vivo y más nada nos vemos para la próxima para la próxima adiós